Hace un tiempo nos duermo con vos Pienso como tú, tú sí desgastó Me siento un poco más rara, yo no te provoco nada Siento más grande la cama, ¿qué es lo que pasó? Quisiera cumplir tus expectativas No puedo fingir lo que no soy Sueño que algún día quiera ser mía Pero exige todo el mundo La casa Y la vida vacía Por cada día que pasa Está más fría Pero es la falta Pensarte tanto de gota Suelo llevarlo bien Nada Que tu nombre vuelve Mi mente se pierde Nada lo resuelve Y hoy intenté contar Dame cosas pa' que no poder Amor Amor Nunca te dejan de doler Siempre vuelve a aparecer El recuerdo de la ciudad ¿Qué fue que pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió Nadie te dejan de doler Nada amante Si mi corazón No te importó No me lo importó Sé cómo eres Eso me encanta Sé lo que hiciste Y lo que haces Me tiene impaciente, ¿cómo me trata? Es indescifrable lo que puede hacer Tiene algo que atrapa, una super chica pero anda sin capa Su mirada penetra más que una bala Boquita muy linda pero lengua mala Maldito perfume de uva Me hace viajar hasta tocar la luna Su mensaje mata mi celu de una Quiero pensar de que resta me suma Me hace viajar más que una deuda contigo y eso yo lo sé Que te ganas de haberme perdido No tiene sentido intentar otra vez No me repitas algo que ya sé Inculta que la vez se queba bien No fuiste tuyo, también te lloré Pero aprendí y después te solté Intenté darte mil chances No supiste aprovecharme ¿Qué es lo que tengo que hacer pa' afrontarte? Espero que te dé la cara Cuando me vea mañana Me sale de mi cabeza tú Puro que no quiero nada pero cuando se me acerca quiero todo Ya no quiero lastimarme y chocar dos veces en el mismo panelón Quiero de ese veneno que me envenenó Soy el perdedor de los dos Baby, dímelo ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Mi cabeza se rotó Algo solo un pro No me hagas de amor Sin mi corazón No más importó No Te invito a mi mente mujer Ya que te sepa y no sé qué hacer Te pienso y pienso por lo que te va a ver Siento presente lo que pasa ayer Quiero tus besos al amanecer No me importa lo que pueda pasar De mí lo voy a dejar hablar Soñé en un templo y yo lo profe Sin ánima Y no me da la salida Hasta el soledad Insano, mamá Sin insano, mamá Ocupo tu piel morena Y hoy yo te vuelvo a insistir Que yo fui leal Estuve puesto pa' ti después en mi cama Amanecer Viste por desaparecer Y ahora estoy mal por la verdad Decirte Baby, yo soy real Aunque esto te fascine Hice un río Para engañar al dolor Pero hay ganas de lo que le hiciste a mi amor Siento frío y miento si digo que no Quiero todo y quiero que se haga con vos ¿Qué se siente saber que tú viste Es culpa de romper tu propio corazón? Buscando mi cara reflejada en la luna Reflejada en la luna de tus ojos No importa qué hagas, no se cae yo Mi cadera baila en por tu agitación Y la droga que toma te hizo Que todo esto te hizo Que todo esto fuera Baby, dímelo ¿Qué fue que pasó? No me hables de amor Sin mi corazón Jamás te importó Baby, dímelo ¿Qué fue que pasó? No me hables de amor Algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón So más importante Baby, dímelo No me hables de amor Gracias por ver el video